En primer lugar, agradecer a la gente de Plena Inclusión que nos acompaña esta tarde. Nosotros nos conocemos, ya hemos tenido contactos y, bueno, en primer lugar, aclarar que efectivamente mi grupo fue el único que en la mesa votó porque el tema de la ley del derecho a sufragio de las personas con diversidad funcional se tramitara en esta comisión. Por una razón muy simple, porque así no lo había solicitado el movimiento social de la diversidad funcional, pero además porque consideramos que, puesto que hace poquito que dotamos a esta comisión de capacidad legislativa, de poder legislativo, creíamos que era importante dotarla de contenido. Aún así, aunque esté en constitucional, nosotros vamos a estar alerta y vamos a intentar que eso nos sirva para que se ralentice el trámite de esta ley. Nosotros queremos que todas las personas con diversidad funcional puedan reconquistar su derecho al voto para las municipales y las autonómicas del 19. Y, además, así se lo hemos hecho llegar a todo el movimiento social. Tienen el compromiso de mi grupo que nosotros vamos a respetar la literalidad de la ley que nos hicieron llegar. Por otra parte, saludar la medida que nos plantean de la creación de una oficina de promoción para la accesibilidad cognitiva. Es cierto que hasta ahora ha sido muy complicado explicarle a la gente que era lo de la accesibilidad cognitiva. Se ha hecho muy poco trabajo con eso. Y, como bien decía usted, el 4 de diciembre España va a incumplir la ley. No vamos a cumplir con las condiciones de accesibilidad universal. Una vez más, aunque es cierto y hay que reconocerlo, y yo siempre lo reconozco y mi grupo igual, que se ha recorrido mucho camino en el ámbito de la discapacidad. Pero es cierto también, y yo creo que eso nos tiene que hacer sentir, bueno, a los que estamos aquí en esta casa y que somos los que llevamos a cabo la actividad legislativa, nos tiene que poner un poquito colorados porque es cierto que casi siempre la normativa que tiene que ver con la discapacidad se ha venido incumpliendo. Y esto no está bien porque seguimos manteniendo que hay una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda y es una democracia. No puede ocurrir porque la igualdad de oportunidades tiene que ser para todos y para todas. Además, yo creo que este colectivo no solo necesita leyes, que las leyes están muy bien, pero es que si esas leyes no las dotamos con financiación ni con inversión, nunca estaremos garantizando los derechos. Los derechos para ser reales y efectivos necesitan de su financiación. Además, concretamente en el tema de la accesibilidad cognitiva, yo creo que estaría muy bien que en las instituciones empezáramos a dar ejemplo y que nos esforzáramos porque toda la actividad legislativa que en esta casa se produce fuera accesible para toda la ciudadanía, que toda la ciudadanía pudiera comprender y entender lo que en esta casa hacemos. Llevamos toda la tarde, no solo en su comparecencia, sino en las anteriores, nombrando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se nombra mucho, pero efectivamente una década después apenas se cumple. No entiendo por qué, porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y no entiendo por qué cada vez que intentamos hablar de cómo adaptar uno de sus artículos a nuestro ordenamiento jurídico y hacerlo efectivo, siempre se plantean matices. O sea, si algo pertenece a nuestro ordenamiento jurídico no hay matices. Eso es lo que dice nuestra ley. Por otro lado, con el tema de la educación, usted lo ha explicado, pero me gustaría que profundizara durante la réplica en esto. Hay quien se llena la boca diciendo que en nuestro país la inclusión en el ámbito educativo es del 80%. Nosotros sabemos que no es así, que efectivamente en los centros ordinarios supuestamente están siendo inclusivos, pero sabemos que no es así. Además, como usted bien ha dicho, el alumnado que precisa de apoyos especiales no los está teniendo y, por tanto, una vez más estamos negando el derecho a la igualdad de oportunidades. Pero es que, además, si en la escuela no fomentamos la inclusión, ¿cómo vamos a cambiar eso que también hemos dicho esta tarde de la mentalidad para cambiar el enfoque de la diversidad funcional desde un modelo rehabilitador y médico hacia un modelo social? Por mi parte, yo creo que nada más. También me gustaría que profundizara un poquito en las medidas que Plena Inclusión plantea de cara al empleo, porque yo creo que es muy preocupante las cifras que usted nos daba y creo que nadie mejor que ustedes para plantearnos medidas. Gracias.